Eso, y directamente de Guadalajara, Estado de México, la inalcanzable banda, que te la trae. Guadalajara 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 Vaya el armadillo siempre anda en las cuevas, ronca todo el día y nadie lo molesta. Vaya el armadillo siempre anda en las cuevas, ronca todo el día y nadie lo molesta. Pero cuando sabe que viene el carnaval, se baña temprano y se sale a bailar. Pero cuando sabe que viene el carnaval, se baña temprano y se sale a bailar. Por eso yo soy como el armadillo, porque yo en la noche le pinto cariño. Aunque me digan rojo, me digan aragán, pero la parranda nunca la voy a dejar. ¡Gracias!